ya prendió la cámara ya prendió la cámara vas a creer que cuando está la cámara no le gusta pegarle a Chepe cuando está la cámara no le gusta porque lo echaste ahí a media hora que pasó dice la Kenny que cuando está en cámara no le gusta pegarle pero fuera de cámara estamos en diversión y yo respeto a la patrona a la patrona no a las patronas yo ya lo tengo más que comprobado ya se lo dije por qué estoy curada cuando está nervioso ajá no es que tiene algo que entregarle ¿no le puso tiro a Chepe? no, no le puse así que porque no le gusta vamos a escuchar las palabras de Chepe vamos a escuchar las palabras de Chepe vamos a escuchar las palabras de Chepe a ver que ajá no, no esperaba el regalo ese le dice ah que ella entendió así la cara o la que está interpretando ajá si el regalo no me lo esperaba le dije que lo abra 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 le hubiera traído unas dos cojo los bolos y le puedes sacar palabras bonitas muchas pesos ya lo he hecho por experiencia porque no es así vaya si ella sabe lo mejor va a comprarme unas dos ahí en de vuelta cada uno si diga una dos por ser no diga un doce si un dos si diga pero dos para que si tiene Chepe que ya Chepa ayúdale Muchos nudos Para que no le costaran Pero vamos a ver Vamos a ver que viene adentro Tiene gusto su hijo Mami yo no se si le va a quedar Pero este es M Esta bien bonita Esta bien bonita Tiene gusto Claro mire Yo creo que fue obra de la distelda Vaya el hijo especial dice Es especial su hijo Vaya pero como el venia que la cara Díganle Usted dice la niña madre que usted es especial Sí Ajá ella está diciendo Vaya para pensar es especial Sí también Claudia Él quería que la cara viniera Sí La cara La cara le está haciendo todo No No Hasta se iba Hasta se iba Y decía Bueno cuando yo le dije que la cara no iba a venir La cara no va a venirle No va a ir la cara No ella no va a ir Y por qué Por no sé Los bueyes más grandes Me están echando Y yo como la Isa igual la invitó Y no pudo venir Y la cara igual salió Igual Pero no la está repitiendo Jajá Hoy se repitió Y la Isa viene La verá llevado ahorita para abajo Ajá Nos había bajado Gracias Gracias ¿Pero no habla sobre la hija? Al final si la quiere Sí es que la quiere Chepe Lo que pasa es que ellas Lo que pasa es que ellas así bromean con Chepe Los tres se quieren porque así es la forma de bromear No entienden porque uno se enoja de las bromas que se hacen No lo que pasa es que son bromas pero no No son bromas pesadas O sea se dicen las cosas pero hasta ahí no es peleando ni nada Sino que así bromean Sí también es con puños Ajá Venga don Miguelito ya va a ver Mira Estoy viendo Mígelito como llevaban a la niña Carmen de Brabino Le dijo a los padres que le van a tener brazos allá Jajá 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 bonito, bonito, que huello chivisimo, bonito saca pero me van a darme permiso dos ya se la llevaron te parto otra? no, no quiero, para que me quites el temblor para que le quites el temblor, que me hice un poquito de coca bueno, la preciencia, la bajada le saco un poquito un poco ahí están los bajos a cuatro ¿cuántas platas antes? a cuatro las patas nos acompañan gracias a cuatro señores, y su papá y su papá esta año son cuatro los niños, los tres niños si, y las dos niños siete ahí ve Claudia, cuántos cuidados ha hecho como siete como siete ¿vie? ve si, ponte luego ¿que pasa viejo? por que entra bravo? si está como desconocida la casa si, el miede todo diferente 4 de carne y 3 de pollo como ha cambiado carito yo voy a hacer mi pedido ya 4 de carne y carne son a 5 y los de pollo miren lo que tienen por acá que rico el tenedor precioso el tenedor ahí está, gracias yo voy a dar de embarazo genita, tortilla echa en un plato o algo que es precioso también para la tortilla que rico se ve el comido un muchacho verga va el platillo de carne los chorizos ahí están y el platillo de tortilla un chorizo entero o la mitad pero aquí no le pusieron aquí no le pusieron como es para adultos a los niños si tratan de darle menos porque los niños no lo comen ni paja a la niña Carmen no le van a chorizo a la niña Carmen pero o denle un poquito es como arroz también porque acuerden que no es por uno sino que porque da lástima después a ella como anda ¿cuántas carnes dijeron vos? tres creo que cuatro de carne y tres de tuyo yo creo que así de carne o le pongo con tortilla tostada y tortilla caliente amor ¿cómo la va a querer? con tortilla tostada o con tortilla caliente ¿me entiendes? así pues ya tengo con tortilla caliente esta es la refri de la mamá de Chepo esta es la refri es que yo le digo a ella que ella dice que ella está bajando de peso porque ella no come pero yo le digo la diabetes no es así la diabetes coman o no coman siempre bajan la cosa es que los síntomas que dan le pongo chimor a los niños si porque acuérdense que a veces uno lo que más come es arroz y frijolitos como se ve guapa con su mandilito no ha cambiado vamos a ver allá como están ya viene Liliana ¿no va a botar la zanera? ¿cuánto otro plato o caro? ¿niños? ¿quieren carne o pollo? fue la mañana fue el grande pastel no ahora es hija ¿carne o pollo? ¿carne o pollo? ¿y usted? carne ¿qué va a querer? ¿carne o pollo? carne ¿pero puede estar para llevar? es que yo no lo necesito ah va va a saber ¿cuánto para llevar? sí vale entonces nos vemos en otro próximo video la gente va a empezar a llegar y eso nosotros vamos a comer también nos vemos en un próximo video feliz cumpleaños y nuevamente para la mamá de José esperamos que Diosita la bendiga con muchos años más de vida y que la ayude para que la mantenga más sanita así de que también gente ya va a venir la muchachona ahí de la que se graduó ahora ahí vamos a enfocarla van a ver este más adelantito así pongan de aquí a España uno dijo entonces nos vemos más adelante en otro próximo video papá y no se lo pierdan